Te doy, es María, ¿por qué me abandonas siendo tu amante querida mía? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me das mi retiro? Si yo siempre en el mundo ya he sido legal contigo No, 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 no Ni me despreces, bella mujer Y ven para darte la última mirada Porque solo Dios sabe si nos vuelvan nuestra vez Yo soy tu retrato, yo siempre me lo llevé Yo soy el hombre que solo muerto te olvidaré Ay, chicharro duro, porque te arrugas y aquí tienes tu cuento viejito